Como sabemos el COVID ha traído una serie de desempleos muy fuertes a nivel nacional, a nivel mundial y ahora pues con los nuevos métodos de enseñanza que ahora pues sabemos que es en línea pero bueno yo veo otro grave problema de todas aquellas partes, no solamente en los lugares rurales sino también en el centro, el poder adquirirle una familia, la computadora y también tener acceso a un wifi, a una red las autoridades pues tienen que buscar un esquema, no sé, de centros de cómputo donde hay más en los lugares apartados y rurales donde tienen que apoyar para que tengan acceso a una computadora y a internet para poder hacer sus tareas y todo lo que conlleva este nuevo esquema de educación Bueno pues esto también nos llega a que la gente busque otras opciones, por ejemplo meterse a trabajar pues al ver que no tiene acceso a una computadora, a wifi y en muchos casos incluso peor, más grave que no tienen siquiera luz, entonces pues ahí primero tiene que resolverse todo este esquema para que realmente le pueda llegar a la gente y ya no se diga al más olvidado todo este esquema de infraestructura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!